Dice que Ligio es editarme. ¿Te vio? Le ligio. 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 Chicuita. No, no, no. Sí, San Martínez, está podrido como el otro, lo tiran ahí, ¿y quién le dijo? Eduardo, no sé si... ¿Vamos a ir al lado, güey? ¿Y si vamos a ir al lado? Creería que el tipo no se ve nada por el sol. Está de colación lo que hay que irle, ahora le daría aquí. Sí, pero luego aquí está, bueno, por ahora vino el negro, pero no, está solo, ah, está el gato ya. Darío venía a todos los partidores que está en la tele, no viene el pelotudo. Está el gato, hermano.